Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Lunes arrancamos semana con la mejor información del apasionante mundo de los deportes. Argentina, Argentina es campeón del mundo en gran parte partido, le gana a Francia y por tercera ocasión en su historia ganan la Copa de la FIFA, Lionel Messi, con una gran trayectoria. Iba a decir que cierra, no ha cerrado porque él sigue jugando, pero le pone la cereza al pastel al ganar la Copa del Mundo. Netillo, Carlitos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, Avisay, buenas noches a Carlos, también en el puerto de Mazatlán. Yo creo que sí, ¿no? Cierra una participación, incluso con la selección de Argentina, prácticamente es la forma de despedir en lo más alto, bien por Lionel Messi. Ahorita platicamos y tocamos el tema de otros elementos. Buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Yo voy a ser franco y certero, no hay más debate, no hay más debate. Bienvenidos al Lazo Deportivo. No, 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 esas son tonteras, Carlitos. Si Messi pierde la Copa del Mundo, no le quita lo buen jugador que ese. Y si Cristiano Ronaldo hubiese ganado la Copa del Mundo, lo jugador que son cada uno de ellos, ahí va a quedar para la historia. Yo no estoy mencionando ni a Ronaldo, ni a nadie. Yo no estoy mencionando ni a Ronaldo, ni he dado ningún nombre. Simplemente dije que no hay debate del gran jugador que es Messi. Vamos a dejar la polémica para más adelante, no pasa nada. Es lo que vende, señora Iscuro, ¿eh? Voy contigo, Carlitos. ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué te pareció el juego como final de esta Copa del Mundo? Aburrido al principio porque Argentina tenía la pelota. Hay que recordar que Francia normalmente le gusta eso, que su rival tenga la pelota. ¿Por qué por los contragolpes que genera el equipo francés a partir del minuto 70? Me parece que fue la mejor final de la Copa del Mundo, por lo menos en las últimas cinco ediciones. Lo de Kylian Mbappé, este muchacho de 23 años, señora Iscuro, no es de este planeta. Este muchacho debe de ser extraterrestre o no sé, con todo respeto. Y este hombre que vemos en pantalla, Camavinga, le dio un cambio, un giro de 500 mil grados. Me pareció que estaba viendo jugar al Real Madrid. Ir abajo en el marcador y de repente subirte en frente, subir toda la carne al asador. Me parece que eso fue lo mejor de la Copa del Mundo. ¿Con qué te quedas, Netillo, del juego de ayer entre Argentina y Francia? Me quedo con esas dos figuras, ¿no? Yo creo que me quedo con la figura de Mbappé, que por encima de cualquier argentino, incluso de Messi, la figura que es Mbappé, yo me quedo con él. O sea, creo que los reflectores se fueron con la Copa del Mundo, que la ganó Messi, que levantó la Copa. Por fin Messi levantó una Copa, cierra su carrera con selección con una Copa del Mundo. Y todo el mundo está aplaudiendo eso. Pero yo me quedo con lo que hizo Kylian Mbappé, porque el hombre se echó al equipo al hombro. Ahora sí que lo hizo y en dos minutos cambió totalmente la figura del juego, cambió totalmente lo que dice Carlos, aburrido. Bueno, es una final de una Copa del Mundo, no sé qué tan aburrido puede haber sido. A lo mejor no tan entretenido los primeros 70 minutos, pero en esos 40 minutos, los últimos 40 minutos, contando con el agregado, fueron espectaculares. Solamente bastaron 40 minutos para quitarle lo aburrido que dice Carlos de los otros 70 minutos. El tema que comentas, Netillo, de acuerdo, y Lionel Messi, no le resto nada de lo que hizo Lionel Messi el día de ayer. Una de las figuras del partido, dos goles, pone un pase, no para hacer el gol, no para hacer el gol, cuando vemos la radiografía del partido, dos goles de Messi, uno en tiempo extra, el de Ángel Di María, también Messi colabora muy bien, vemos los disparos y lo de Kylian Mbappé, que es impresionante. Y qué bueno que nos pone producción, encabezada por Alonso Ayón, para platicar precisamente en lo que estaba. El tema de Messi, que no le quito ningún mérito, ni mucho menos, es la figura de la Copa del Mundo. Yo tuiteaba hace ocho, nueve días, que me parecía que iba a ser la Copa de Lionel Messi, como no la fue ninguna de las otras cuatro, ninguna de las otras cuatro, ahora sí fue la Copa del Mundo para Lionel Messi, espectacular, anota dos goles en la final, pieza fundamental. E insisto, no quiero restar mérito, ni dejar de lado lo de Messi, pero lo que tú tocabas, Netillo, el tema de Kylian Mbappé, campeón del mundo a los 19 años, hoy a los 23 se quedó a nada de hacer campeón del mundo a Francia, pero sí de su mano lo llevó hasta los penales, campeón de goleo, quítale lo de líder, campeón de goleo de la Copa del Mundo, y qué nos espera con Kylian Mbappé, ¿por qué lo tomo de esta manera, Carlitos? Porque Messi, que siga teniendo un juego sensacional, un juego mágico, está casi, casi para cerrar su puerta en el fútbol profesional. Ya no va a haber Copa del Mundo con Messi, ¿eh? Y qué espectacular, Carlitos, lo que nos va a dejar Messi y lo que nos espera con Kylian Mbappé. Te voy a decir algo, a Bisaíde, y lo platicaba con Netillo y con Poncho en uno de los programas, les decía, compañeros, en cuestión de nombres, en cuestión de nombres, Francia no le pega una, si no le pega cuatro pasadas a Argentina sin ningún problema, ida y vuelta, ida y vuelta, les pega cinco mil repasadas en cuestión de nombres, en cuestión de físico, Rodrigo de Pola al minuto 70 ya no podía ni con su alma, Ángel Di María que tuvo que salir. Yo no le quiero quitar mérito ni a Messi ni a Mbappé porque lo que nos regalaron el día de ayer fue fútbol puro, fue magia, fue magia, pero hay una diferencia a Bisaíde y que me parece que también la tenemos que salir a relucir. Mbappé tiene 23 años, Messi tiene 35 años, tiene 12 años más, tiene más minutos recorridos, tiene más sobrecarga en su cuerpo, tiene más lesiones, ese tema también se tiene que tocar, lo que hace este genio a sus 35 años, cuando no hay retirados a esa edad, a Bisaídeo. Y vamos a seguir, Carlitos, con el tema, me parece muy importante lo que tocas de la edad de Messi y de Mbappé, antes tenemos la pausa y seguimos platicando de la final de la Copa del Mundo aquí en Enlace Deportivo. ¡Gracias!